La asociación Viva Coín regresa con una nueva propuesta de charla-debate para este jueves día 17 de julio. Será desde las 9 de la noche en el Salón de Actos del Instituto Licinio de la Fuente. En esta ocasión, el tema que se abordará será el convenio aprobado recientemente en el Pleno Municipal entre el consistorio y la empresa Prodomasa, y que desde Viva Coín entiende que debe tener un consenso de la ciudadanía en general. Esta vez vamos a tocar el tema de las canteras. Vamos a llevar nuevamente a debate el tema de las canteras. Es la segunda vez que lo hacemos. Porque además entra de pleno en la filosofía que tiene Viva Coín, que en pocas palabras se basa en que los políticos, cuando se presentan a las elecciones, tienen que cumplir con sus programas electorales. Y además, aquellos eventos que pudieran acontecer en el pueblo en el transcurso de los cuatro años y que no estuviesen previstos en los programas electorales, creemos que tienen que ser ampliamente debatidos en el pueblo por la ciudadanía. Desde Viva Coín se quiere contar en la charla-debate con los representantes municipales que votaron en el último pleno este nuevo convenio, así como con los colectivos interesados en participar y con los ciudadanos que soliciten intervenir en el transcurso del debate. Para lo cual nosotros hemos invitado a la corporación municipal, que nos representan, en este caso PP, PSOE, Izquierda Unida, a todos los colectivos, asociaciones, partidos políticos, vecinos o ciudadanos en particular, plataformas que quieran participar, que nos lo digan, que van a tener su turno de intervención para que tengan su opinión cualquiera que quieran. Este es el segundo debate que la asociación Viva Coín dedica a abordar el tema de las canteras. El colectivo entiende que se trata de un elemento capital en el patrimonio de Coín y requiere un amplio consenso social ante cualquier acción política que se tome sobre el mismo. Viva Coín vuelve a organizar, después de cuatro años, que fue hace ya el día 15 de diciembre de 2011, en aquella Casa de Cultura donde hicimos un debate sobre aquel convenio lesivo para los intereses de Coín, según la mayoría de la gente.